¡Oye! ¿Dónde se habrá metido? ¿Hos? ¿Vienes ya? ¿Eh? Ah, sí, sí. Tenía que cerrar un asunto en la cantina. Luego voy para allá. Ay, debería ir a ver. Sí, por favor. Ah, sí. Oye, ¿algún grupo ha estado haciendo preguntas por la zona sobre una marca de la muerte? ¿Te refieres a los Zerekbesh? Sí, ojalá se entregara a quien quiera que sea. Así nos libraríamos de todos esos sicarios. Nadie en su sano juicio se entregaría a los Zerekbesh. Más vale que Hos merezca la pena. ¿Algún problema? ¡No, no! ¡SARCÍAN! ¡Oh, no! ¡SARCÍAN! ¡Buenos! ¡Hace demasiado calor, por aquí! ¡Ahh! ¡Inclusión! Sabak, Hoss, tenemos trabajo. ¿Quién es un perdedor? El legendario Hoss, como siempre, a pagar. Va a ser que no. Tranquil. ¿Eso es tuyo? ¿Esta rata disfrazada? ¡No! ¡Qué narices haces! ¡Es tuya! ¡Soltadme! ¡Six! Ok. No toques nada, que está todo manipulado. Tú mira y aprende. Ajá. Los ricos pagan un pastizal por mascotas para exhibir o comer. Hola, pequeño. ¿Dónde vas? De nada. Venga. Eres libre. Ya casi estamos. Ojalá hackeara como tú. Si no te distrajeras. ¿Qué pasa? Eso. Eso. Eso pasa. Vete. Pero ¿y tú? No. ¿Quieres que nos maten? Vete. Vete. ¡Vete! Vete. ¡Vete! No! No. 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 ¿Es que no has aprendido nada? ¡Mírame! Me lo voy a quedar. ¡Eh! ¡Está despierta! Bueno, ¿cuándo nos largamos de aquí? ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Tanto jaleo por una maldita mascota! ¡Vale! Seguro que se lo venderán a Java. ¡No podrán! Posa por él. Ya voy, Nix. ND5, dime dónde está el palacio de Java. ¡Ya! Vale. Te envío las coordenadas. ¿Has encontrado a Joss? Olvídate de Joss. Ha perdido a Nix. Voy a rescatarlo. ¿De manos de Java el Hat? Sí. No conoces a Java. Me da igual. He tenido algún que otro asunto con él. Es de lo más peligroso que hay. ¡Me da igual! Nix es de la familia. Tú no lo entenderías. Llame a... Hay una entrada trasera al palacio de Java, cerca de Moe Saisley. Podrías probar por ahí. Pero, ¿qué? Es arriesgado el lopillo. Vamos para allá. Sí. Sí. Tengo que irme, Nix. Ya. ¡Ah, ya! ¡Que que huiga! ¡Puedes ir con agua! ¡No va para esta flamo! ¡Folz no tiene nada! ¡Tengo que irme, Ankh! ¡No! Ese es el palacio de llamadas. Ese es el órgano. ¡Ay, está chiquito! 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 ¡Ah! No baja nada. ¿Qué? No se llama por la topa, Gardo. Si es un subebo. Vamos bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, prefiero el otro. No sé si. ¿Puedes sentar aquí? ¿Estás ando en mi? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Nin sí! ¡Talte tu fuego! ¡Miré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Vale Pues si no se No le da tiros Y ya está Vale Vale ¿Qué pasa? No, por ahora he matado unos cuantos. No, por ahora he matado. No, por ahora he matado unos cuantos. Vale. No puedo hacerlo sin Timix. No, no quería disparar. No, por ahora he matado unos cuantos. 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 Gracias. 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 Gracias.